En la clase pasada, habíamos intentado hacer entender, cosa muy difícil porque en sí mismo tiene sus dificultades, cuál era la posición de Hegel en la constitución de este movimiento herético que se llama el modernismo y que fue condenado por San Pío X. De cualquier modo, y para resumir en pocas palabras el contenido, lo que queríamos decir, podemos afirmar esta poca frase. En primer lugar se trata de que el hombre forma su conciencia, y aquí se habla de la conciencia humana. Esta conciencia surge de la relación contradictoria que existe entre el hombre que piensa y la realidad por el hombre. En esa relación de contradicción se constituye la conciencia. Y esta conciencia evoluciona a lo largo de la historia, según los sucesivos encuentros el hombre tiene con la realidad. Habíamos hecho una referencia que nos permitía más o menos aproximarnos mejor a esta noción o esta idea. Suponíamos que un grupo humano, una sociedad de hombres, se encuentra por primera vez en una isla desierta, frente a una naturaleza hostil, a la que tiene que dominar. En esta situación nosotros descubrimos dos cosas que constituyen la base de una antítesis. El hombre que es sujeto y la realidad que se le opone. Esta oposición, piensenla ustedes bien, es una oposición que supone por parte del hombre que él piense la manera que tiene de dominar esa realidad y convertirla en su casa, convertirla en un lugar habitable. Para convertirla en un lugar habitable, el hombre en primer lugar conoce, antes que nada conoce. Conoce la bondad que puede tener el agua, si hay agua en ese lugar, las plantas que pueden crecer, los distintos trabajos que debe realizar para transformar esa realidad. Entonces, este conocimiento, en primer lugar conocimiento, es reforzado con la acción que el hombre realiza sobre esa realidad, para transformarla en algo humano, para convertirla en algo que sea propio del hombre. Porque esto es madera. Pero no es tal como la naturaleza la da. Es una madera tal como la acción, el pensamiento, y la acción humana la transforma y la convierte en un útil, la convierte en un instrumento para nuestra actuación. De la misma manera, estos hombres, con respecto a la realidad que se le opone, realizan sobre ello un esfuerzo, y en ese esfuerzo van mancomunados el pensamiento, el conocimiento, la ciencia, el trabajo, la economía, el derecho que constituye la relación entre los distintos hombres que están allá y que deben obrar. Al mismo tiempo, esta relación entre la realidad y el hombre, crea una situación especial, que la religión, que la religión trata de explicar por medio de símbolos y que la filosofía explicará por medio de conceptos. Entonces, ciencia, economía, derecho, política, religión, arte, filosofía, todas estas son expresiones del espíritu, que nacen, precisamente, que nacen, precisamente, de ese contacto del hombre con la realidad, de esa contraposición que existe entre el hombre y la realidad. Y ahí surgen todos estos elementos. Pero, nosotros observamos siempre este grupo humano que está actuando. Una vez que este grupo humano ha actuado sobre la realidad, la ha convertido en algo humano, ha creado un saber sobre la realidad, una economía, una política, un derecho, una filosofía, una religión, un arte, todos estos espíritus objetivos, algo que va surgiendo de esa relación entre el hombre y la realidad, una vez que ha hecho todo esto, en un momento histórico determinado, la segunda generación de los hombres que nacen en esa realidad, en esa situación, esta segunda generación ya no se encuentran frente a la misma realidad con que se encontraban sus antepasados. Necesitamos sobre esto un poquito más porque tal vez sea una forma de aproximarnos al pensamiento del género. Por un lado, diríamos así, la ilustración de este hecho. En el primer generación, el hombre se encuentra frente a la realidad nuda, cruda y dura. En la segunda generación, el hombre se encuentra frente a una realidad interpretada que ya ha sufrido una manipulación, que ha sufrido una transformación, que ha sufrido un cambio. Se encuentra ya frente a una ciencia, frente a una filosofía, frente a una religión, frente a un derecho, frente a una economía, que en función de este trabajo que ahora el hombre realiza sobre esa realidad interpretada, se modifican, cambian. La ciencia puede modificar algunos aspectos en función del adelanto que supone esta nueva generación que sigue el esfuerzo del anterior. La filosofía se modifica también porque ha sido modificada la relación del hombre con lo real. Y entonces, la conciencia que el hombre ahora toma es otra, distinta, aquella que tenían los primeros hombres o la primera generación que actuó sobre esta realidad. Ahora es otra. Se va modificando la conciencia. Los símbolos que explican la relación del hombre con lo real no pueden ser los mismos. Y entonces se modifica la religión, se modifica el estado de conciencia del hombre con lo real. Tomemos un ejemplo de la historia concreta. Cuando el hombre piensa en el espíritu que surge de su conocimiento de la realidad y de su trabajo sobre la realidad, esta espiritualidad que nace va tomando distintos tonos en la medida en que la época va aumentando, va progresando, va, diríamos, cambiando perfectivamente la relación del hombre con lo real. Así dirá Hegel, por ejemplo, que en el judío esta relación con la realidad era enajenante del hombre. Porque Dios, que es el sumo espiritual, el absoluto, concebido como si fuera todo el espíritu que emerge, que se revela, que se manifiesta a través de esta relación del hombre con lo real. Intentamos mejor esto. para nosotros Dios existe independientemente de lo que lo pensemos o no lo pensemos. Sí, nos ha creado. Nosotros dependemos de él y la realidad entera depende de él. Para Hegel, Dios es lo que se manifiesta, lo que se revela, lo que se expresa a través de mi relación con lo real. Y ¿dónde se manifiesta Dios? En la conciencia. En la conciencia. Es allí donde Dios se manifiesta y se revela como el espíritu que avanza. Y diríamos que para él, Jesucristo es el primer hombre que advierte esto. Cuando Jesucristo dice que él es hijo de Dios y que a la vez es hombre y es Dios verdadero, dice cierto, cierto, es así. Es Dios porque es hombre y es hijo de Dios porque el hombre es hijo de Dios. y en cierto modo Dios se manifiesta como la fuerza que obra y se revela y de la cual nosotros somos en alguna medida hijos y al mismo tiempo divinos porque esa expresión o esa manifestación de Dios se hace a través de nosotros. Y si, la pregunta que uno le diría, si no existiéramos nosotros ¿qué sucedería? Y la respuesta es bien diríamos dialéctica no hay creador sin criatura precisamente el creador se manifiesta en la criatura nosotros somos la criatura y Dios el creador se manifiesta en la criatura se expresa en la criatura este Dios de Hegel tiene ese inconveniente que señalaba Marx no existe ahora fíjense en esto para Marx la filosofía terminaba con Hegel Hegel era el filósofo por antonomales el que había dado cuenta de la razón de la filosofía la filosofía se acabó con Hegel hasta este momento y hasta la época Hegeliana el hombre se ha propuesto dar una interpretación de la realidad ahora es conveniente que el hombre asuma ese papel creador demiúrgico que le corresponde se dé cuenta de que él es el único demiurgo que en la realidad existe el único que actúa el centro por antonomasia de toda la creación Hegeliana y la creación es materia puesta en sus manos con el objeto de que él la manipule la transforme y haga de esa materia su casa y se manifieste en ella con toda la plenitud de su naturaleza social la pregunta que nosotros le hacemos es esta todos sabemos que el hombre es social por naturaleza si es cierto pero obra y piensa individualmente no obra ni piensa colectivamente es decir esa sociabilidad propia de su naturaleza eso que constituye el rasgo definitivo específico de su naturaleza la sociedad no emerge con toda su fuerza en el hombre ¿por qué? porque está enajenada porque los dueños de los medios de producción son individuos cuando los dueños de los medios de producción sea la sociedad el hombre se va a realizar de una manera completa y cabal como hombre social la pregunta que lo diría es y el hombre individual personal esto que cada uno de nosotros somos en función de aquellas cosas que constituyen nuestros intereses nuestros gustos personales ese hombre que pasa desaparece surge el hombre comunista surge el hombre socialista surge el hombre social un nuevo hombre como consecuencia precisamente de este cambio de los medios de los medios de producción que pasan de las manos individuales que impiden la sociabilidad completa del hombre a las manos sociales para realizar la sociedad completa del hombre uno podría preguntar pero Marx creía en ese hombre social que iba a surgir como un mutante como algo que cambiaba completamente el aspecto del destino mismo del hombre creía en él yo no sabría responder con absoluta seguridad él era un burgués era un hombre individualista como somos nosotros casado con una varonesa Jenny von Westphalen le gustaba aparecer como varón consorte en los distintos lugares donde iba a curar sus forúnculos en Europa estaba con un monóculo y todo el doctor Marx porque todavía en Alemania en aquella época ser un doctor era algo algo importante hoy día no tiene ninguna importancia pero en aquella época era algo tanto que titularlo a uno el doctor era casi casi como un título de varón más o menos y a él le gustaba todo eso es decir era un individuo como somos nosotros tanto que cuando se casó su hija Leonor con el doctor no me acuerdo la forma que era de origen francés él le escribe una carta a él al muchacho diciéndole que le gustaría que indicara bien cuáles son las condiciones monetarias que cuenta para sufragar los gastos del matrimonio y poder mantener a su hija me dice porque revolucionario yo he sido sí he hecho pasar una vida de perros a toda mi familia por causa de mis ideas revolucionarias y que lees la carta de Marx y si yo te volviera que hacer de nuevo dice haría lo mismo que esto sería revolucionario pero no me encantaría dice porque he llevado la desgracia a mis hogares como consecuencia de eso en Marx hay una interpretación ahora completamente nueva del pensamiento de Hegel él mismo lo dice de una manera muy clara dice yo he puesto lo que estaba patas para arriba lo he puesto de pie ¿por qué Hegel estaba patas para arriba el pensamiento? porque Hegel privilegiaba el conocimiento la parte puramente interpretativa de esa relación del hombre con lo real el hombre se enfrenta a lo real principalmente fundamentalmente y esencialmente como ser pensante y Marx dice no no se enfrenta a lo real fundamentalmente y esencialmente como trabajador como ser actuante y la pregunta entre estos dos colosos sería Hegel le preguntaría bueno dígame ¿se puede trabajar sin pensar? no le diría entonces si no se puede trabajar sin pensar el pensamiento es superior al trabajo no le diría bueno tampoco ¿por qué? porque el pensamiento está subordinado al trabajo cuando yo pienso pienso lo que voy a hacer con las cosas y en la medida en que pienso lo que voy a hacer con las cosas mi pensamiento tiene valor en tanto y en cuanto está ordenado a la transformación de las cosas es una visión del mundo totalmente poietica para decirlo en términos aristotélicos es una visión del mundo constructiva poietica entra con Hegel pero Marla lleva a su punto culminante la mayor parte de los hegelianos que aparecen en nuestra provincia y que existen aquí entre nosotros en la facultad de filosofía no quieren admitir esta consecuencia es un mal intérprete de Hegel pésimo intérprete sería de todas las opiniones del padre Cepiche es un pésimo intérprete que ha interpretado mal todo el pensamiento de Hegel el que lo ha interpretado bien es él pero sucede siempre con los modernistas el que interpreta cree siempre tener la clave de la interpretación porque el modernista se expresa siempre de una manera ambigua así cuando se lee de dignitatis humana la encíclica inspirada en el concilio Vaticano II un español de los que escriben en verbo dice lo siguiente que es cierto concierto si es ambigua dice pero hay que entenderla bien es ambigua pero hay que entenderla bien y cual es la forma de entenderla bien como yo lo entiendo pero y si hay otro que al ver la ambigüedad la entiende de otra manera la entiende mal que entiendla bien cual es nuestra manera de entender una encíclica al leerla que no debe dar lugar a la ambigüedad ¿por qué? porque son documentos de doctrina de formación religiosa son documentos para que el cristiano se forme se adoctrine y si son ambigüedad y si son ambigüedad no sé este es el problema eso es lo que quería hacer resaltar monseñor Williamson cuando habló de esplendor veritatis si no es que sea una encíclica toda totalmente mala no no es así diríamos que es una encíclica en primer lugar demasiado larga son 200 páginas es exagerado cuando se transmite una enseñanza hay que ser relativamente breve conciso y más preciso y en segundo lugar tiene un montón de ambigüedades de confusiones entre verdades que uno le puede poner la firma pero al lado tiene una cosa que trae su aporte modernista indeciso ambiguo confuso que se presta a la confusión y una encíclica que es un elemento de estudio para la formación doctrinaria no debe prestarse a la confusión debe ser claro y ante los papás lo eran todas las encíclicas procuraban ser claros siguiendo esta indicación que es típicamente latina y que surge precisamente del espíritu jurisconsulto de los latinos no hay que decir nada más que lo que se puede decir y no decir lo que no se puede decir nosotros hemos visto como el mundo de la filosofía moderna especialmente alemana surge del protestantismo y en el protestantismo hay una relación subjetiva del hombre con la verdad con Dios entonces lo que el hombre trata de explicar no es generalmente un conocimiento un juicio transmisible comunicable capaz de ser entendido por los otros porque está expresado en un idioma social tratan de explicar un juicio que es incomunicable porque trata de ese elemento puramente subjetivo que entra en la relación del hombre con la verdad tal como yo la interpreto entonces hay un elemento que solamente puede ser entendido cuando se apela a la expresión poética no a la expresión filosófica tal y como la entiende la tradición latina la conciencia entonces se forma en una época histórica y es distinta a la que surge en otra en esta época histórica mi relación con Dios es lo propio de la conciencia desdichada dirá Hegel refiriéndose a la situación que tiene con Dios el católico porque hay conciencia desdichada porque el católico piensa a Dios como una cosa trascendente fíjense que en buena ley lo piensa trascendente también inmanente por tiempo porque está en nuestra interioridad y según la expresión de San Agustín es lo más íntimo de mi intimidad es lo que está más en mi interioridad pero al mismo tiempo está fuera de mí y es desde afuera donde mide la esencia y la consistencia intelectual de las cosas pero para Hegel esto explica la conciencia desdichada la conciencia desdichada cambia cuando el hombre se convierta en centro del universo que es a partir del cartesianismo a partir del descubrimiento de que el hombre es el centro del mundo y que es a partir también del protestantismo entonces hay una modificación de la relación del hombre con la realidad como consecuencia de este descubrimiento y son los elementos que van a entrar en la composición del modernismo esta palabra esta conciencia del hombre que se modifica que cambia con la historia evoluciona acá creo que fue Germán el que me preguntó por qué no hablaba del evolucionismo y si del historicismo cronológicamente es primero el historicismo no que la cosa o la noción o el concepto del evolucionismo no estuviera en la mente de los hombres de esa época estaban pero recién aparece la palabra evolucionismo a fines del siglo pasado en un pensador inglés que fue Spencer inspirado de alguna manera en los trabajos de Darwin Darwin nunca habló de la evolucionismo fue Spencer el que los propuso de alguna manera a la filosofía y surge como un elemento que trae en andas la posibilidad de un cambio o de una mutación en el terreno de la biología Marx y Engel que leían y se carteaban entre ellos comunicándose sus impresiones sobre las últimas lecturas habían leído a Darwin el origen de las especies y veían indudablemente en esta noción de evolucionismo tal como aparecía allí un poco indirectamente en el pensamiento de Darwin una noción que venía a corroborar su propio pensamiento de cómo estos cambios históricos pueden ir provocando un movimiento en la humanidad que los lleve a una mutación que los lleve a un cambio que lleve a provocar el salto cualitativo o el paso del hombre individual porque es el hombre colectivo comunista que es el que ha de surgir de esto entonces en alguna medida diríamos el evolucionismo venía a corroborar sus puntos de mira inspirados en el pensamiento de Hege hay otro aspecto que considerar cuando uno examina los fundamentos del modernismo el inmanentismo el historixismo el evolucionismo y el progresismo otro de los aspectos progreso ¿qué es el progreso? si nosotros atendemos a lo que constituye en realidad es una noción que entra en la historia a través del cristianismo el hombre antiguo no la conoció el judío en alguna medida si la conoció porque hay aquí frente al tiempo tres actitudes históricas fundamentales y distintas inspiradas por la religión para el hombre pagano lo importante lo fundamental religiosamente considerado ya había pasado fue el paraíso la edad de oro que el hombre había perdido en su relación con la historia el hombre antiguo el pagano era pesimista la historia es el tiempo que destruye que desgasta y lo dirá Teovne en uno en uno de los versos más tristes que ha producido el pensamiento poético griego más le valiera al hombre no haber nacido pero si ha nacido atravesarlo más rápidamente las puertas del Hades es lo mejor es decir lo mejor es valer joven y de alguna manera siempre ellos decían joven mueren el amado de los dioses ¿por qué? porque el que no muere joven muere viejo por supuesto y se echa a perder se tropea se arruina un viejo es un requerido una porquería algo que va quedando como el resultado del desgaste de los años porque los años no traen absolutamente ningún componente no traen mejoría de ningún genio traen ruina y los años son ruina tanto que es Cronos los años ¿entiendes? el que se come a los hijos de Gea la tierra nosotros somos los hijos de Gea y Cronos los come entonces los hijos de Gea o los hijos de la tierra han tratado de edificar en piedra para que Cronos respete las piedras pero Cronos se come las piedras y de alguna manera también las piedras caen y se derrumban y no son más que ruina cuando el hombre antiguo miraba el tiempo lo veía así como aquello que traía como consecuencia la senilidad la calcidad la ruina la muerte toda su religión la religión pagada los mitos especialmente el origen de los mitos en todos los actos fundamentales de la vida del hombre que los realizaba según ceremonias religiosas estas ceremonias religiosas significaban un retorno al principio a la época en que las cosas se hicieron como si ese retorno litúrgico ceremonial al principio fuera un retomar fuerzas que se habían perdido así el matrimonio era para el pagano la relación del cielo y la tierra era siempre una hierogamia nunca fue considerado un contrapartil ni de ninguna manera algo trivial nunca el pagano era fundamentalmente este y había heredado de alguna manera a través de la revelación primitiva el sentido serio de la relación matrimonial es cierto que para el pagano era una cuestión familiar la familia casaba es el cristianismo el que ha inventado el amor como una relación que surge de la libre voluntad de los contrayentes no existía ni se daba ni nadie consultaba a los contrayentes se los casaba terminantemente si allí descubrían el amor mejor para ellos y si no lo descubrían que se joraban de alguna manera que hicieran lo posible para descubrirlo eso estaba en su posibilidad y esas posibilidades allí se daban el pagano entonces es un hombre para quien lo esencial ya aconteció ya sucedió en el tiempo primordial en el principio en el paraíso ahí se dio la edad de oro ahí se dio el comienzo fuerte de la vida allí se dio la impetusidad de la primera época de la aurora del nacer el judío cambia en su relación con la historia esta perspectiva para el judío el paraíso ha dejado de ser lo importante ¿por qué? porque en el paraíso aparece por primera vez el pecado por el cual el hombre pierde el paraíso el pecado trae como consecuencia la pérdida de esa situación pero nace en ellos la idea de la promesa hay algo que va a acontecer en el tiempo en el futuro el judío es el hombre del futuro es el hombre que está lanzado hacia adelante es el hombre para quien la perspectiva fundamental del mundo lo que ha de colmar la expectativa la esperanza es lo que va a venir lo que está por venir lo que está por llegar no lo que fue lo que fue fue y no fue bueno pero lo que va a venir es lo bueno y de alguna manera es lo anunciado por los profetas y es lo que constituye la formación de lo que podríamos llamar parodiando a Gede la conciencia judía porque la conciencia judía se conforma según esta expectativa según esta esperanza el cristiano tiene otra relación con el tiempo la relación cristiana con el tiempo es distinta ¿por qué? porque el acontecimiento principal está sucediendo fíjense no es lo que pasó no es el paraíso perdido porque el paraíso se perdió nosotros no volvemos al paraíso no estamos de retorno tampoco es algo que va a suceder en el tiempo histórico algo que va a acontecer en el futuro no es algo que está aconteciendo que sucede aquí y ahora porque nuestro señor vino a anunciar de que el reino de Dios está con ustedes él anuncia el reino de Dios que adviene venga a nosotros tu reino decir venga a nosotros tu reino queremos decir que ahora mismo en este instante en esta preferencia mía que yo hago ahora yo elijo por el reino o el reino en contra del reino siempre he pensado en el destino del buen Dimas el buen ladrón que está todo en la cruz en la situación más horrible en que un hombre puede encontrarse físicamente y ganó para eso en ese momento todos ustedes recuerden el hecho cuando le dije a nuestro señor que lo reconoce como Dios aún en la cruz fíjense que esto la libertad ahora que se habla tanto y que también la iglesia ha metido su conclusión en el asunto la libertad es el acto por el cual el acto libre es por antonomasia el acto del conocimiento por el cual yo descubro o descubro el teorema de Pitágoras y me doy cuenta que es o descubro la solución de un teorema aquí cualquiera o descubro que la menor manera la mejor manera de terminar este trabajo que estoy realizando ocurre ahora en este momento estas ocurrencias ¿por qué son libres? porque no están determinadas por ninguna fuerza física yo no soy libre de respirar si no respiro ploto reviento pero el que se me ocurra una idea o que se me ocurra la solución de un problema es un acto libre y el acto libre por antonomasia que en ese momento inspira a Dimas el buen ladrón es descubrir que ese que está muriendo a su lado es Dios ¿cómo lo descubrió? bendito sea yo no sé ¿cómo pudo darse cuenta a él en ese momento de eso? en el momento menos oportuno más ineficaz para darse cuenta de Dios lo descubrió y tuvo ese acto ese pronunciamiento de absoluta libertad fíjense en la menos en la menos libre de las posiciones que uno puede encontrar de altavoz y él descubre que aquel hombre que agonizaba a su lado era Dios y lo dijo y entonces le dijo nuestro señor de verdad en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el maris ganó en ese momento presente ¿por qué? porque el cristianismo es eso es la opción que siempre hay que elegir aquí y ahora siempre y en todos instantes estoy yo frente a la opción mala o buena y en la medida en que yo elijo ahora por el reino estoy eligiendo bien pero es el pronunciamiento aquí y ahora lo que importa el futuro bueno a mi edad pero en cada instante se produce este acercamiento al presente eterno de Dios porque ese es el verdadero tiempo piensen en esto lo pasado pasó no es más el futuro todavía no es no ha llegado el real tiempo el momento auténtico del tiempo la verdadera consistencia el tiempo es ahora ya en este momento porque el pasado yo lo concibo ahora al futuro lo concibo ahora al pasado como nostalgia al futuro como proceso lo que ustedes quieran pero siempre está visto desde un presente y el presente es el tiempo de Dios porque él es un presente eterno frente al cual yo debo pronunciarme y debo elegir en todos los instantes de mi vida porque en todos los instantes de mi vida se presenta la posibilidad de elegir bien o mal y si elijo bien incó la realización del reino el reino se está realizando en mí venga a nosotros tu reino y si elijo mal estoy entrando en las tinieblas mismas del pecado que me pueden llevar a la pérdida total del reino entonces estos son las tres que podríamos llamar momentos históricos los tres personajes históricos fundamentales en su relación con el tiempo el pagano que ve el tiempo hacia atrás el judío que lo ve adelante y el cristiano que lo ve siempre como un presente que se está realizando Dante mismo en la divina comedia hace una referencia a una realidad que ha sido muy discutida por todos los antólogos tantómanos tantófilos y no sé qué más decir pero todos los que se han ocupado de Dante sean como manía sea como ciencia o sea simplemente como afición han tratado de dar una interpretación de dos cosas de Beatriz y de Ilbertro la palabra Ilbertro parece apuntar a un perro el can entonces están los intérpretes de baja alcurnia que consideran que hablaba de canes grandes de la escala o del gran can del oriente cuando se refería a Ilbertro pero él habla de Ilbertro como de una realidad que acontece es Cristo el reino de Dios el reino que aparece que emerge que está en todos los instantes del mundo y que de alguna manera es aquello a lo cual hay que contribuir desde el punto de vista también político y social para que venga y es la posición cabal del cristiano entonces para el cristiano la idea del progreso tiene sentido en la medida en que yo me aproximo a aquella perfección que santifica es una idea que penetra en él el antiguo no conoció la idea del progreso no hay absolutamente en la era de una idea del progreso la historia es vista siempre como una época de retrocesos ustedes lean la ilíada o lean la odisea y se van a encontrar muchas veces con estas referencias Héctor alzó una piedra que hoy sería demasiado pesada para un hombre de hoy pero que para la época de hoy no porque los hombres eran más vigorosos eran más fuertes cosa que creo cristánicamente no era todo cierto pero que era visto así por los grises porque siempre lo mejor era del pasado y así que a veces estas cosas entran en la cultura popular yo recuerdo siempre en el campo cuando los paisanos hablaban de otras épocas siempre también decían los antiguos eran mucho más fuertes que nosotros los antiguos porque eran gente más vigorosa nosotros no tenían la idea del progreso tal como aparece en nuestra mentalidad formada por las ideas poderes la idea del progreso aparece en el siglo XVIII y se funda especialmente en esa especie de esperanza puesta en la técnica si ustedes ven por ejemplo en una sucesiva etapa de los diferentes modelos de automóviles Ford desde el Ford de bigote hasta el Ford actual hay un progreso viene el maestro y le enseña al chico como desde el mono al hombre actual a la Sofía Loren por ejemplo hay un progreso indudable monos Sofía Loren hay una diferencia contactada evidente que indudablemente es el favor de Sofía Loren y no de los monos que ha sido antes entonces uno va viendo esas configuraciones y van creando la idea de que todas las etapas sucesivas de la historia traen inevitablemente por colofón progreso un progreso al cual podemos asistir como espectadores o colaborar activamente en él porque de cualquier manera se cumple fíjense que hay una idea y sostenida en algunas encíclicas por el Papa actual de que hay un Cristo cósmico es decir de que la cristificación así se empleó es un proceso que está ligado de alguna manera a la evolución biológica de la humanidad esto está entailado y de alguna manera ha impregnado algunas de las enseñanzas vaticanas actuales decir de que el hombre así como viene del bono y asciende no culmina solamente en un banquero de Wall Street como sería la idea de que uno tendría más adecuado no, no culmina en un santo en un hombre que sea cristificado de donde el Cristo cósmico o sea el Cristo que de alguna manera constituye el punto omega hacia el cual marcha toda la humanidad es el fin de esta historia hacia la cual progresa dos palabras más para terminar por la esto y dejar esta reflexión para la próxima clase progreso existe por supuesto se progresa en algo cuando se trabaja en eso y se lo hace adelantar y una generación transmite a la otra el esfuerzo el resultado de sus esfuerzos hasta lo recoge y avanza por la misma seta unos pasos más este progreso se da se da en la ciencia se da en el saber se da en la técnica se da en todos los aspectos como resultado de una marcha fatal ineluctable de la historia o del plasma sanguíneo es un resultado del trabajo y en la medida en que tomando nosotros clara noción de que nos sumamos a una línea de esfuerzo hacemos el esfuerzo subsiguiente para que se cumpla esa progresión pero no se da fatalmente por eso no se da en todos los órdenes del saber ni en todos los órdenes del pensamiento hay ciencias que han progresado muchísimo y hay otras que han retrocedido lamentablemente hay actitudes en el hombre que indican indudablemente un progreso y otras que no entonces ¿cuál es la característica que asume frente al progreso el hombre modernista? que el hombre progresa lo podemos leer nosotros en alguna por ejemplo en esplendor peritatis cito la encíclica más aproximada al fundamento tradicional de las últimas que han surgido de la iglesia en esplendor peritatis se dice que el hombre de hoy tiene una conciencia mucho más acabada de lo que es la libertad que lo predeal porque ha alcanzado la libertad de los esfínteres porque ha alcanzado la libertad de aquí en qué sentido tiene la libertad más acabada que el hombre le hace porque ha abandonado un montón de disciplinas que antes tenía y que hoy no tiene porque las ha tirado por la borda en eso constituye esta toma de conciencia de la libertad en la próxima clase redondearemos mejor esta idea y expondremos otro punto que forma parte del modernismo y que entra aunque uno no lo quiera creer en la liturgia y en la iglesia que es el democratismo generalmente la pregunta que uno podría hacer es esta idea ¿dónde sale? ¿por qué el democratismo? ¿qué significa? bueno significa lo siguiente para el hombre de las sociedades tradicionales la autoridad provenía de Dios de todas las sociedades tradicionales si ustedes leen por ejemplo la cultura griega la temis la ley divina era de origen divino y precisamente tomaba su fuerza en ese origen el Dios mismo que surgía como resultado de una consultación entre los disconsultos del Areópago también era divino y tenía fuerza divina de obligación el hombre que regía la vida familiar tanto en Roma como en la antigua Grecia era un ser que que en su mandato en su autoridad cumplía el orden de los dioses no es que él como padre tuviera derecho a hacer lo que se le diera la gana no tenía que hacer lo que los dioses habían determinado quisiera en su cumplimiento él obedecía a los dioses cuando se ha perdido la idea de que Dios es el fundamento de la autoridad ¿en dónde fundo la autoridad? le decíamos no podemos decir mire nosotros que somos los más inteligentes somos los que vamos a exponer a nociones de autoridad porque ustedes van a decir ¿y quién la declara ustedes más inteligentes? ¿quién le dice que son los más inteligentes? entonces yo tengo que llegar a una conclusión vamos a decidir por mayoría y vamos a seguir y a captar las normas impuestas por la mayoría la autoridad entonces surge de la mayoría hay aquí en esta nación muchos elementos románticos de los cuales vamos a examinar algunos en las próximas conversaciones si quieren hacer alguna pregunta aprovechan la oportunidad que estáis más sordos que un murciélago y no me traes el aparato para hablar fuerte si no se dirigen a mi mujer y ella sabe hablar conmigo con un tono apropiadamente de mando don Rubén bueno yo hablo así si no me escucha que ella la traduce no 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 si no escucho teniendo en cuenta que Sócrates decía nos que te ipsum conoces a ti mismo se podría plantear lo que llamaría el principio de la interioridad que diferencia este principio con el principio de inmanencia que plantea porque eso puede clarificar mire en primer lugar el conocerte a ti mismo que es del oráculo de Belvo ¿no es cierto? simplemente indica la necesidad que tenemos nosotros de conocer nuestros propios límites para evitar caer en los excesos de las libres de la violencia que acontece en aquel que pierde la noción de sus límites de sus militas de manera que es una convocación a la humilidad a la humildad al límite y es una convocación a la verdadera inteligencia él no pretende sacar de este principio la explicación total del universo del cosmos sucede un poco de lo que sucede con San Agustín San Agustín emplea contra los escépticos esa idea que emplea Descartes puedo dudar de todo puedo poner en duda todo pero no puedo poner en duda que estoy dudando porque estoy dudando y entonces hay un principio en cual partir pero él simplemente lo usa como argumento ad hominem para rebatir al escéptice y demostrarle que no es posible el escéptice nada más y no piensa sacar de eso toda la explicación del universo como quien saca de la bolsa de un masupial todos los elementos que constituyen su razón esa es la diferencia es un llamado diríamos así a la visión de mi propia contingencia conocerte a ti mismo y así no tengas ideas exageradas acerca de tus posibilidades porque son escasas y el cuero te da hasta ahí nomás y de ahí no pasa y entonces es conveniente tener esa idea de la dimensión propia porque es lo que evita el que pretendamos ser como los dioses esto es lo que pretenden ahora hay una cosa mire ustedes estudian filosofía yo he estudiado filosofía he llegado a una conclusión asquerosa repugnante la filosofía moderna es un disparate y en cuanto usted examina uno de estos grandes filósofos por Carlos Hegel se encuentra con diez mil dificultades que usted le decía pero dígame ¿y esto cómo lo soluciona? ¿y esto otro cómo lo soluciona? porque no se puede poner en duda las evidencias naturales sin caer en las cosas más descompuestas y desconectadas que se puede pedir la evidencia natural es esta que parte de los sentidos ¿puedo dudar de todo? no puedo ¿por qué? porque hay cosas que no puedo dudar yo no dudo de que usted esté aquí frente a mí y si yo digo pero hagámos metódicamente que dudamos no señor yo no puedo empezar a hacer las cosas en prueba o dudo o no dudo y de hecho no dudo entonces no puedo jugar que estoy dudando porque si empiezo a jugar no estoy haciendo filosofía estoy jugando y eso es lo que pasa a veces con las cosas del pensamiento moderno yo le diría de mil cosas por no ser demasiado pesado pero uno lo ha leído un poco acá no ha visto las cosas dificultades que lo establece acá dice que no hay posibilidad de conocer más que los fenómenos ¿verdad? no las cosas así yo expongo una proposición este techo es de madera y Kant dice es un juicio ¿y cómo sabe que es un juicio? el fenómeno es la palabra el fonema lo que yo estoy diciendo este techo es de madera el fenómeno lo que yo ustedes perciben son palabras o grafías signos escritos pero no perciben el juicio el juicio es nuestra inteligencia la que lo capta si yo no percibo más que el fenómeno lo único que puedo decir es hay palabras ni siquiera puedo decir eso porque estoy exponiendo un juicio es decir no se pueden empezar a hablar porque no es cierto que decimos nada más que los fenómenos es falso no es cierto cada vez que vemos una cosa estamos interpretando yo lo estoy viendo a de olé a gastón en realidad veo colores y tiene unos cuantos de manera tal de que uno puede percibir un cierto este matice diferentes de colores ese fenómeno es ese como soy yo que es él ahí porque está la inteligencia viendo no es mis ojos solamente los que ven es mi inteligencia que asoma mis ojos e interpreta entonces dejémonos de pensar en que no estamos viendo los fenómenos nada más vemos la cosa en sí que es la que se manifiesta a través de esos colores y de ese fenómeno que yo estoy viendo cuando uno pierde de vista las evidencias naturales es para caer en la interpretación natural es para perder si para todo lo hacen con mucha inteligencia es como hacer bacanas con mucha inteligencia no veo que se gana mucho otra pregunta no sé no sé no sé no sé ya no sé no sé Gracias.